Día a Día, Cozumel. El representante regional en las Américas de la Organización Mundial de Turismo, Carlos Bogler, afirmó que Quintana Roo es seguro para los turistas. Por su parte, el presidente municipal de Cozumel invitó al especialista a participar en octubre en la reunión de la Federación Nacional de Municipios de México con sede en nuestra isla. El turismo crece gracias a la seguridad que cada destino ofrece. Este es el caso de Cozumel. Con estas acciones, hacemos que Cozumel brille.